Hoy quiero dedicar con la doctora Balinotti, ¿no?, porque, como voy a repetir, trastorno de trance y posesión, cuando tú ya no eres tú. Doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Bastante bien, gracias. Y es un tema realmente importante, esto del trastorno de trance y posesión. Yo le subtitulé cuando tú ya no eres tú, porque en realidad son estados alterados de la conciencia. El DCM-5, si vamos a la primera imagen, nos habla de que este es un subtipo, coloca el trance y la posesión dentro del subtipo del trastorno disociativo o trastorno de conversión. Recuerda que hablamos nosotros de la histeria de conversión. Si podemos ver la primera imagen, que es bastante descriptiva, ahí está. Trastorno de trance y posesión, subtipo del trastorno disociativo o de conversión. El trance y la posesión son dos cosas distintas. Sin embargo, están englobadas dentro de esta categoría de trastorno disociativo. Los trastornos disociativos son muchos. El más conocido, bueno, en realidad son seis. El más conocido es el trastorno de personalidad múltiple, que lo hemos visto mucho en el cine y en la literatura. Este es un caso también que está más promovido desde la religión, el trance y la posesión, desde el cine y la literatura, que desde la psicología. Y es un debate entre ciencia y religión que lleva siglos. Y esta pulseada la ha ganado por el momento, por decirlo así, lleva la voz más importante la religión. Porque ante una posesión, por ejemplo, de carácter demoníaco, aunque las posesiones en minorías étnicas pueden ser de deidades, de espíritus de la naturaleza, de ancestros, pero en la posesión demoníaca la cura es a través del exorcismo. Y entonces se ha dejado de lado la explicación psiquiátrica y psicológica de este fenómeno. ¿Qué es una combinación, para explicarlo, de antropología, sociología, psicopatología? Implica mucho. Desde ya que hoy vamos a poner el énfasis en la psicología y también un poco en la sociología. Tanto se ha dejado de lado que no existen estadísticas de prevalencia. Lo que sí sabemos es que a medida que las sociedades se van desarrollando, se han ido desarrollando, el trance y la posesión han disminuido, pero prevalecen con mayor fuerza en las comunidades o minorías étnicas que viven y conviven en el corazón de sociedades hiperdesarrolladas, tecnologizadas y todo lo que vemos hoy en día en cuanto al desarrollo. Entonces, hay una diferencia entre el trance y la posesión patológico y el trance y la posesión desde el punto de vista psiquiátrico. Por ejemplo, el trance y la posesión de espíritus, posesión de deidades, como les decía, en las comunidades étnicas que tienen estos cultos, forman parte de su vida de relación, de modo que no está considerada una patología. Si llega un paciente de una comunidad étnica donde es muy común intentar lo que se llama el adosismo, que es que penetre un espíritu en el cuerpo de uno para ser poseído por un espíritu de la naturaleza, o si alguien entra en trance porque en esa cultura se toman hierbas que favorecen el trance, entonces ya no estamos en presencia de una patología, esto nos dice la religión. En la próxima gráfica o imagen, ilustro hasta qué punto fue olvidada la psiquiatría en este caso. Y ahí vemos a Anneliese Michel, que dio origen, el caso de esta adolescente, que dio origen al exorcismo de Emily Rose y de otras películas también. Una joven que padecía una grave forma de epilepsia, con graves trastornos mentales, para lo cual estaba medicada, a los 16 años comienza a rechazar todos los objetos religiosos, crucifijos, imágenes, y comienza a manifestar una suerte de posesión demoníaca. Ella misma pide en sus momentos de conciencia un sacerdote. Los padres, bueno, desde mi punto de vista cometen el error sin saberlo, desde ya desesperados, de abandonar el tratamiento, esta niña abandona el tratamiento por epilepsia y por los severos trastornos mentales que tenía, y va a un sacerdote, opera un exorcismo en dos oportunidades, y finalmente ella muere un año después de inanición, dejó de comer, lógicamente por los graves trastornos que tenía. Es decir, ¿qué importancia cuando vemos una persona que parece estar poseída, y vamos a ver después las características, o está en trance? Digamos, consultar primero con un médico, particularmente psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, ¿qué es la disociación? Porque dijimos que es un trastorno disociativo, en verdad. Entonces vamos ahora a la próxima infografía, y ahí nosotros vemos que nuestra personalidad está formada por componentes cardinales, como la conciencia, la identidad, la percepción, la memoria. Están colgados ahí en una soguita, como por un broche, o como por broches. Y entonces hay un continuo. Si yo soy consciente de mi entorno, consciente de quién soy, por lo tanto tengo una identidad, donde nací, mis padres, mis deseos. Entonces percibo el mundo desde esa integridad y mantengo también la memoria, ¿verdad? Entonces, la disociación o desagregación es una ruptura, una desconexión profunda entre dichos procesos. Y es temporal, porque un trance es temporal, puede durar horas. Una posesión también. De modo que se corta. Imaginemos que con una tijera cortamos entonces esa soguita con broches y queda, digamos, nuestra identidad, nuestra conciencia, quedan completamente separadas. Ahora, desde el punto de vista psicológico, la disociación dentro de la que está, por supuesto, el trance, como decíamos, y la posesión, se utiliza como un mecanismo de defensa. ¿Ante qué? Ante traumas severos infantiles. Un niño golpeado, abusado bestialmente en su infancia, hace una disociación. Olvida, de pronto, ese suceso, tiene una amnesia y puede continuar viviendo sin sufrir de la manera que lo haría si tuviera presente diariamente esas memorias violentas. Desde ya que es un proceso de índole inconsciente que ocurre en el sujeto. En la próxima imagen, entonces vamos a los síntomas específicos del trance. Y sabemos el trance, la diferencia con la posesión, es que tiene un carácter privado introspectivo. La persona entra en trance para estar en un estado diferente de conciencia. Lógicamente, como decíamos al comienzo, en comunidades, en culturas donde esto se utiliza como medio de obtener beneficios particulares y para la comunidad. Es un trance que se realiza a través de hierbas, de plantas medicinales para lograr ese tipo de trance. Durante el trance hay una pérdida de conciencia del entorno, pérdida de la identidad, como decíamos, se separan. Pero no hay aparición de identidades alternativas. En este caso, no es como el trastorno de personalidad múltiple, donde aparecen muchas personas dentro de ese sujeto. Aumento de fuerza muscular, tolerancia al dolor, incoherencia, alteración del nivel de conciencia muy severo. Y una amnesia posterior. Se olvida, se olvida esto que ha sucedido, de tan profundo que es esa introspección. Los síntomas específicos de la posesión. ¿Qué tiene un carácter público? Por ejemplo, un poseído, generalmente en comunidades étnicas, está poseído frente a la comunidad. Porque, de acuerdo con la cosmovisión de esas culturas, puede obtener beneficios para la comunidad. Entonces, los síntomas específicos de esta posesión es la amnesia. De aspectos de la vida pasada o presente, luego de la posesión, pueden olvidarse momentos de la vida. Pérdida de conciencia del tiempo y del lugar a donde está. Cambios de voz durante la posesión. Pérdida de control de sus acciones, de sus acciones corporales. El cuerpo comienza a independizarse a nivel motor. Aparición de una o más identidades alternativas. Aquí sí, en la posesión puede haber una personalidad, alguien, digamos una deidad, que se hace presa al sujeto. Esta, como decíamos, puede ser una deidad, un ancestro o un espíritu en la posesión demoníaca y en la creencia, en la existencia del demonio, en esas culturas, que las culturas mayoritariamente occidentales, católicas, cristianas, creemos en este tipo de ser. Y entonces ocurre la posesión demoníaca. Hay agresividad, agitación, hay convulsiones. En la próxima imagen vemos otros síntomas y que son síntomas y al mismo tiempo son comorbilidades. Depresión, automutilación, conducta suicida, abuso de sustancias, búsqueda del peligro, porque buscan el peligro porque ya vienen a lo mejor de una situación traumática que les provocó este tipo de suceso, de sentirse poseído, alucinaciones, difusión sexual y dolores corporales. Estos pueden ser comorbilidades, vale decir, convivir. A veces una persona que tiene un trastorno de trance o de posesión va a la consulta por depresión, porque se siente muy deprimido o lo lleva a la familia por una conducta suicida o porque tiene alucinaciones. En la próxima imagen veremos la etiología, que quiere decir las causas. Bueno, hablábamos antes que una experiencia traumática de violencia en la infancia puede perfectamente disparar para el individuo con una biología que ya lo predispone, ¿verdad? Y dependiendo, digamos, de la cultura puede disparar esta experiencia disociativa de trance o de posesión. También una enfermedad psiquiátrica subyacente. La disociación somatomorfa, ¿verdad? En donde está más envuelto el cuerpo y en donde el síntoma pasa al cuerpo. El estrés agudo, que es el que aparece de golpe, pero es muy fuerte, lo suficientemente fuerte, intenso como para provocar disociación. Y el estrés prolongado. Vemos el diagnóstico diferencial de trastorno en la próxima gráfica. El diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo y tiene que ser, por supuesto, un psiquiatra, un psicólogo altamente especializado para poder deslindarlo o diferenciarlo de la esquizofrenia, de la ingesta de sustancias psicoactivas, de trastornos psicóticos agudos, esto no es una psicosis, de trastorno orgánico de la personalidad, de la epilepsia, porque la epilepsia, como vimos en el programa en donde desarrollamos el tema, tiene todas, de pronto, este tipo de, por ejemplo, contorsiones físicas y toda la exteriorización similar a una posesión. El síndrome postconcusional, la amnesia disociativa, los tumores cerebrales, el síndrome de Turuette, simulación de síntomas y demencia, y trastornos psicóticos transitorios. La simulación, digamos, de síntomas es muy habitual. La persona sabe cuáles son los síntomas, y entonces, para liberarse de una condena o de una internación, de pronto simula síntomas. La simulación es tan antigua que ya está en la Biblia. David, en la Biblia, simula, digamos, para huir de la ira del rey, simula, digamos, una enfermedad, para huir de la ira del rey Gat. De modo que esto es algo que cuesta mucho dinero, digamos, a la salud de las naciones, de modo que hay que saber diferenciar muy bien, y tiene que ser psicólogo y psiquiatra, que pueda determinar, porque hay individuos que son grandes simuladores. ¿Cuál es el tratamiento en la próxima gráfica? El tratamiento de los trastornos disociativos, y pongo allí la cara de Jim Carrey, porque el cine y la literatura, y el cine particularmente, se han ocupado mucho de estos trastornos. Podemos ver muchas películas de trastornos disociativos. Factores biopsicosociales y culturales hay que tener en cuenta en el tratamiento. Esto, recordemos, no lo podemos medicar, no podemos pensar en una psicopatología, en un individuo que viene de una comunidad étnica y una minoría, donde esto es común y donde es algo habitual. La psicoterapia funciona muy bien en conjugación con la administración de algunos fármacos. Hay también la importancia de la visualización guiada y de la hipnosis. Y el abordaje, de nuevo, tiene que ser un abordaje integrado a la cultura. Desde la religión, la cura, y se dice así peyorativamente, la cura más económica es el exorcismo. Pero, en realidad, antes de llegar a la instancia de la petición de un exorcismo, debemos agotar las instancias psiquiátricas, psicológicas, para ver que esto sucede. Algo interesante, la pregunta que podemos hacernos, ¿quiénes son sujetos de esta posesión? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Sí, en efecto, mujeres y hombres. Sin embargo, hay varios artículos de un gran antropólogo, profesor emérito, que se llamó y se lo conoce como E. M. Lewis, que dice que, en realidad, esto es una defensa en contra de la opresión, en contra de la alienación, de la inferiorización, de ciertos colectivos culturales. Y él cita particularmente a la mujer como cierto colectivo cultural oprimido y que se libera de esa angustia a través de lo que es la conducta de posesión. Y él cita que ocurre mucho en comunidades como Árticas, el chamanismo siberiano, en Egipto, en el Cairo, en lugares en donde se encuentran las mujeres muy oprimidas. Hay una gran aparición de estos, de este trastorno, digamos, que en este caso sería un trastorno de trance y de posesión. Vale decir que todo aquello que nos hace sufrir, de alguna manera intentamos transformarlo en otra cosa para poder tolerarlo. Bueno, hasta aquí el abordaje simple, porque en realidad esto amerita una conferencia larga, pero para que la gente entienda como conclusión fundamental que deben, sin duda, poder agotar la instancia psiquiátrica, la instancia psicológica, ¿verdad?, en el caso de que tengan un familiar que presente un síntoma de posesión o de trance, pero particularmente si ese familiar ya tiene antecedentes de una conducta mental patológica o si cursa, por ejemplo, una epilepsia o si está, digamos, diagnosticada con misteria de conversión. Agoten la vía médica. Cuando uno sueña y está en un lugar y en el sueño y nunca había estado ahí, vamos a hablar con la doctora, a ver cómo se explica eso. Y doctora, entonces también cuando estamos hablando de que si son cosas fuera de lo natural aquí que se está comunicando con nosotros o con la telepatía y lo que es el pensamiento de un humano al otro y personas que son más sensibles a esa información o que son más entrenadas sin saberlo. Telepatía sí existe eso. Y se comunican a distancia, se ha hecho pruebas y se comunican a distancia tremendas. Evidentemente debemos admitir que existe algo más allá de nosotros, por supuesto, desde ya. La física cuántica define ese algo más allá como una energía. Todos somos seres energéticos que estamos girando a distintas velocidades. Las velocidades están dadas porque tenemos distintos tamaños en nuestro cuerpo. Se puede decir que son las moléculas que van girando, ¿verdad? Los átomos de nuestro cuerpo. Y vamos comunicando esa energía, la vamos liberando. Eso hace que a veces uno se encuentre con personas y dice, a mí no me gusta esta persona. O de ahí surge, no tiene buena onda. Es decir, es una onda eléctrica en realidad y una onda cerebral que vamos nosotros liberando. Y entonces, fíjate, piensa mucho en una persona y esa persona te va a llamar por teléfono en algún momento. Vale decir que si nosotros focalizamos nuestra atención y liberamos la energía, eso existe. Para quienes creemos en la religión cristiana, católica, apostólica y romana, por supuesto creemos y le llamamos a esa energía el alma. El alma que nos trasciende una vez que el cuerpo ha fallecido. Eso con respecto a la energía. Ahora, el pensamiento mágico es un pensamiento que existe todavía y que comenzó en la prehistoria, cuando el hombre se dio cuenta que no podía, los primeros hombres no podían controlar los eventos de la naturaleza. Entonces, comenzaron invocaciones y oraciones, por decirlo así, a los dioses de la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza. Al comienzo, la primera religión fue esa. Quiere decir entonces que esa es la parte que nosotros tenemos y que por lo tanto, ante determinadas circunstancias, por ejemplo, dos personas egresadas de la universidad, dos médicos, dos personas, vamos a poner dos científicos para poder graficar bien el tema. El hijo está muriendo de cáncer y la ciencia no les da más esperanza. Es muy probable que ellos vayan y visiten a alguien, y visiten a una persona con poder para que les diga qué pasa y además para que les dé esperanza. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, en el fondo de nuestro corazón y en el fondo de nuestras características humanas está esta tendencia a pensar en lo mágico y a creer en lo mágico, en la solución que me va a, digamos, a hacer superar el tema. Esto es algo que sacamos del disbán de la abuela. No importa si es una persona con dinero o sin dinero, todo el mundo puede llegar a esa instancia de pensar mágicamente. De modo que creo que tenemos que estar abiertos mentalmente a que nuevos descubrimientos nos van a dar a lo mejor la seguridad de lo que ahora es una especulación, ¿verdad? del alma que existe, por ejemplo, o no existe. Nosotros creemos una verdad de fe, se cree. Pero bueno, estamos, siempre el científico se caracteriza por tener la mente abierta a lo nuevo. Pero, mientras tanto, en el mientras tanto, estas exteriorizaciones, estas conductas de trance, de posesión, pensemos que pueden ser trastornos psicológicos, psiquiátricos, que cursan crónicamente, pero que a través de la terapia pueden hacerle la vida mejor al individuo y a la familia. Hay programas televisivos que le dedican a estos fenómenos donde van, que le dicen cazafantasma, que le dan, van a buscar estos lugares donde aparecen seres, están en otra dimensión. Y si aparecen en estos lugares, entonces eso es ficción o esas personas tienen trastornos mentales o es realidad. Bueno, yo pienso que, con respecto específicamente a esos shows, son ficciones, son entretenimientos. Lo más serio es lo que pasa en el ámbito científico. Sabemos que hay personas que tienen poderes de telepatía. Eso es verdad. Hay personas que, de pronto, tienen un sexto sentido, como decimos popularmente, y saben cosas y anticipan. En realidad, eso sí lo podemos, no comprobar científicamente, pero sí lo podemos vivir. Podemos encontrarnos con personas que saben de pronto qué suceso determinado va a ocurrir. Ya, entonces, ¿quiere decir con esto que hay personas que tienen una capacidad mayor que otra y que pueden tener esas apariciones, no? No, las apariciones yo ya las pondría, yo estoy hablando de sucesos, telepatía, es decir, tele a distancia significa. Ya. Entonces, ver a distancia, que pueden ver sucesos. Bueno, no es que son la mayoría, pero ha habido casos, digamos, esto es lo que digo, ¿verdad? Con respecto a las apariciones, yo diría que primero tenemos que pensar en una alucinación de carácter visual que puede estar cursando con una esquizofrenia. Bueno, a pesar de que la esquizofrenia, la más importante de las alucinaciones son las auditivas. Pero puede ser, de pronto, una psicosis, una psicosis transitoria, que la psicosis, la esquizofrenia es la más importante de la psicosis, pero hay muchos tipos de psicosis. Que la psicosis es el corte con la realidad, es la locura. Es el perder completamente la conciencia de quién soy y dónde estoy. Esas personas que vemos en la calle, de pronto, homeless, muchos de ellos, o no, que están hablando solas, no porque llevan el celular, sino porque hablan solas, porque ellos no se ven caminando en la calle, a lo mejor se ven en la casa de alguien conversando con otra persona. De modo que la alucinación tiene la característica de vivirse como algo real. Se tiene que diagnosticar como un trastorno mental. No es un trastorno mental, es enfermedad mental. Bueno, cuando yo digo trastorno, bueno, tiene un problema, un problema. Claro, porque el trastorno en general tiene que ver con lo que antes llamaba neurosis. Es decir, el trastorno generalmente es algo que tiene que ver con la personalidad. Tiene una enfermedad mental. Yo estuve viendo un programa televisivo que sucede en la Argentina, en Rosario. Con lágrimas y el sacerdote que se encarga de ahí lo pudo comprobar. O sea, hay una cosa ocular. Y eso sucedió hace 40 años atrás también. Hay cosas que se van fuera de nuestras manos y de nuestro conocimiento. Usted habló de un sexto sentido. Bueno, de la Virgen, bueno, todavía pienso que la física puede a lo mejor aportar algún tipo de respuestas, ¿verdad? Para quienes creemos es un milagro, sin duda, es un milagro. Pero aún aquellos que creemos, consideramos esto una verdad de fe, debemos tener la mente abierta a otras explicaciones. A otras explicaciones. Pero bueno, este fenómeno de las lágrimas, de la Virgen, no tiene que ver. Ha ocurrido con otras vírgenes en otras partes del mundo. Esto es muy común. Pero, digamos, amerita un estudio multidisciplinario para ver qué es lo que está pasando. Si se agotan todos los estudios multidisciplinarios y no hay ninguna respuesta, porque a lo mejor la ciencia todavía no está desarrollada para dar esa respuesta, nosotros nos tendemos con nuestro pensamiento habitual para dar una respuesta, como dices tú, para ubicarlo en lugar a pensar que es un milagro. Lo que quiero hablar es de la persona, del ser humano. Que hay seres humanos que son más sensitivos. Por eso usted habló de deidades, ¿no? Entonces son más sensitivos y a lo mejor esa persona recibe más información que la que puedo recibir yo, que a lo mejor no tengo esa capacidad. Tiene que ver mucho la creencia previa. Aquellas personas que creen en ciertos aspectos de una religión están más propensas a aceptar los fenómenos que están en relación con esa religión. De modo que tiene que ver mucho la creencia previa del individuo. Y sí, existen personas con otras capacidades. Eso desde ya no lo discutimos. Se está estudiando. Yo buscaría artículos, digamos, motores de búsqueda científico acerca de esto. Pero nunca, digamos, aceptar buenos documentales al respecto para poder comprenderlo mejor. Si existe físicamente la telepatía. Lo que pasa es que la física cuántica ahora nos está explicando todo eso que estás diciendo. Ya. La conexión que hay entre los seres humanos. Antes no lo sabíamos. Ya. Ahora sabemos que podemos generarnos nuestro destino, un destino de éxito, que podemos hacer lo que nosotros deseamos. siempre y cuando tenemos o conectamos con una energía importante de nuestro cuerpo. Porque hay personas que tienen energías oscuras, que tienen una energía negativa. Claro. Pero una madre tiene una habilidad que no tenemos nosotros los hombres. Una madre percibe a distancia de su hijo o su hija. No estoy hablando masculino o femenino, sino percibe que pasa algo. No lo puedo quizás explicar y trata de averiguar. Sí. De hecho se sabe dentro de la psicología también que la madre con el bebé recién nacido presenta un fenómeno, una simbiosis, una conexión tan profunda que se habla así de fenómenos de telepatía. Es decir, la madre sabe cuando al niño le está pasando algo. Ya. Sabe por el llanto, por determinado gesto y son cosas que, claro, lógicamente están muy en relación con la naturaleza de la maternidad cuando hay un buen vínculo desde ya con el niño. Ya. Pero sí, hay una comunicación muy particular, muy simbiótica que reproduce la simbiosis del reino animal en donde las dos personas tanto el niño como la madre se benefician de esa simbiosis profunda que hay. Claro. Y la madre teniendo ese niño recibiendo el amor y el niño sobreviviendo a través de la mamá. Claro. Hoy día la frecuencia, ¿no? ¿Cómo se considera el exorcismo? Los exorcismos están aumentando porque también aumenta la enfermedad mental. Entonces, al no haber curas para la enfermedad mental, no tenemos, lo vamos a la cura más antigua y vamos a pedir un exorcismo. Con respecto a lo que hizo el arzobispo, claro, lógicamente desde su propia creencia, porque él no es un científico, es un hombre de fe, sale a exorcizar porque ve la negatividad que está yendo allí, espíritus negativos, todo esto es aceptable y en muchos casos presenta como curas transitorias. ¿Por qué? Sobre todo a nivel colectivo de las comunidades porque la comunidad también cree en eso. Tiene que darse esta pareja entre la persona que cree y el oficiante, ¿verdad? Entre el grupo de personas que creen que esto puede estar sucediendo por fuerzas negativas. Ahora, el arzobispo no está tan alejado en cuanto a las fuerzas negativas que es lo que la física cuántica hoy en día, de nuevo insisto con esto, nos habla de las energías. Es decir, si este arzobispo libera energías positivas en el intento de exorcizar y esas energías positivas de alguna manera pueden llegar a la gente. Sin duda. La física cuántica está basada en dos papeles, uno de los papeles importantes de Einstein. Es decir, que los invito a empezar a hablar de este tema y a investigar un poco porque se puede llegar a conectar, se conecta de hecho con el tema de las energías negativas y positivas. Muchas veces personas con energía muy negativa, muy oscuras, generan enfermedades no solo a sí mismas sino a su entorno familiar. ¿Cuál es la curación? No es un exorcismo de pronto, la curación es una buena terapia para que esta persona salga de esa onda negativa e ingrese en una onda más positiva como se suele decir ahora. De modo que hay mucho para hablar respecto de esto, pero no agotemos la vía como hablaba del doctor Octavio de la evidencia. Vamos a la evidencia científica. Si a la altura que está la ciencia la evidencia científica no nos da la respuesta bueno, entonces podemos pensar buscar por otros caminos. Claro, porque ¿qué pasa? Que el ser humano busca siempre constantemente una respuesta a las cosas que no puede entender. Es una necesidad del cerebro comprender y sobre todo unirse a la certidumbre. El cerebro quiere la certidumbre y cuando no tiene certidumbre va a ir divagando hasta que encuentra la respuesta exacta. Y es evitar arrogancia. Lo que sí sabemos es que el trastorno de trance y posesión sí está tipificado en el DCM-5, el manual de mayor consulta de psicólogos y psiquiatras como un trastorno disociativo o de conversión. de modo que esto lo podemos saber. Entonces, ante la presencia de una conducta de tipo extraña que nos llama la atención con las características mencionadas anteriormente en un familiar, en un hijo, suele darse muchísimo en adolescentes, por ejemplo, en niñas adolescentes, más que en varones adolescentes, pero se da. tuvimos un caso que fue una histeria de conversión donde varias adolescentes entraron en una suerte de enfermedad neurológica común a todas, todas presentaban los mismos síntomas, se trataba de algo psicológico. De modo que está primero la psicología. Para esto, trance y posesión tenemos acá en Occidente y en comunidades en donde no aceptamos, fíjate, no aceptamos que una persona puede estar poseída por un demonio. Generalmente, la persona que es cristiana o católica va al médico y dice esto es inaceptable, yo siento que ahí tengo una persona adentro que me está hablando y entonces por ahí nos damos cuenta la diferencia porque alguien de una comunidad étnica, una minoría étnica como hablábamos antes, por ahí no busca ningún auxilio porque es un beneficio y se siente bendecido por ser poseído por espíritus y por entrar en trance. Ya, pues sucedió ayer en un high school en Michigan que un muchacho de 15 años, el padre se había comprado el revolver o sea, dos o tres días lo tenía en su casa, el chiquito lo encontró, lo llevó y tres muertos y unos cuantos heridos y tantos heridos un niño de 15 años a lo mejor ese niño si lo hubieran tratado hubieran descubierto que tenía alguna deficiencia si es que existe esa deficiencia pero yo creo que es necesario y quizás a lo mejor podíamos nosotros sí dígame doctora porque ya se me va a acabar excelente excelente el comentario excelente el comentario y el consejo así como vamos al médico clínico vamos a visitar a un médico psiquiatra no porque estamos locos sino porque queremos saber si a lo mejor el problema físico que tengo no tiene origen mental esto es importantísimo realmente gracias Luis por tu comentario este programa es diferente este es un programa de verdad para ayudar a las personas y a la comunidad hay muchas cosas que se dicen que a lo mejor no hay que escuchar las personas por hay que decirla porque estamos en el campo de la salud está sucediendo constantemente y hay que buscar la manera de parar esto porque hasta donde va a ir esta sociedad muchas gracias doctora yo creo que deberíamos analizar eso y hacer quizás un programa y poder lograr educar a la persona es decir entrenarlo muchas gracias doctora gracias a ustedes me encantó el programa chau chau agua c y y y y Gracias.